Gran fiesta costumbrista, en honor al Santo Batrón, San Cristóbal de Raján, Ocros, Ancash. Domingo 9 de Julio, desde las 9 de la mañana, en el Centro Cívico, Laura Kaller, Los Olivos, Ameniza, Lavandor, Fiesta Mix, Armonía Mandas. ¡Déjame! Artistas en escena, Milda Barbales. Siempre tengo que enloquecer y morir de amor al amanecer. Esperanza Hermoso, Dilia Ramírez, Danzas Costumbristas, Los Diablitos de Raján, Los Juanquitos, Los Negritos de Tiquios, Las Quicayas. Además de nuestros platos típicos y mucho más. Domingo 9 de Julio, todos al local, Centro Cívico, Laura Kaller, Los Olivos. ¡A la espalda de la comisaría, Laura Kaller!